Aquí están los más sueltos que dividen conciertos presenta Joel y Randy El amor es de tu, me vuelvo loco por tu ¿Qué tú te harías sin tu, más rayo falta tu? Joel no me dice nada, que pasa que ya no te veo Se pone caliente cuando escucho y te ferreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevane pa' la fiesta, que en la cintura dale vela Más pegante al frente y que sube esa tela que te está fincao De aquí a ti te duele, tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tuerza a mí, bailándote tipo este My maná, te diré Ey, esto no para hasta que esté sin conciencia Que meter la paciencia y que suelte la pierna O está más meterte Fula, tú entiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho y te ferreo El chino del 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 ch